Soham, queridos alumnos y amigos, estamos celebrando acá el 18 o 19 de septiembre Fiestas Patrias y estamos con un juego que es internacional, pero acá en Chile es muy tradicional y es conocido como el Taka Taka así que hay que jugar Taka Taka para las Fiestas Patrias Bueno queridos alumnos, para que ustedes sepan y entiendan, los profesores constantemente estamos practicando otras actividades que nos permiten potenciar nuestras habilidades, nuestros reflejos entonces consideramos que el Taka Taka es una excelente actividad para pasarla bien y potenciar toda la parte de refleja Aquí mostrando un juego tradicional, el juego tradicional del Taka Taka que se llama en Chile Fuertes rivales Fuertes rivales Argentina representado Venezuela también Fuertes rivales Ya, vamos Bernal ¿Ya tiro? Sí Fuerzo el juego contra Taka, ven aquí hay dos jugadores ¡Eeeeh! ¡Uuu! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Argentina vs Chile Nervioso Chile Nervioso Argentina Vamos Este es un clásico Es un clásico Vamos Argentina Eres grande Vamos Chile No, no, no Ahí va la cosa ya No me des presión Bueno, aquí están jugando Este es el dedo enseñador Estos son los jugadores centrales Ahí ya tenemos una línea de delanteros La defensa del... Gol, next 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 Bueno, aquí están listos para empezar el juego Entonces vamos para entrenar y para mejorar nuestro reflejo Aquí estamos en una jugada clásica que es la jugada ofensiva Entonces lo primero es tomarlo con calma No hay que apresurar al jugador delantero Como se dan cuenta Como lo estoy haciendo aquí A Sanaro En su maestría De este tipo de juego Entonces yo lo voy cansando Y le voy buscando un rincón Le voy buscando un rincón Y casi gol Le reaccionó bien La recupero nuevamente Ahí la recupero Y a lo mismo Lo va a cansar Lo va a cansar Y buscándole el ángulo Buscándole el ángulo A BOL 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 Jugada ilegal Que es el remolino El remolino Aquí una vez Como va a ser el remolino Ahí es un semi remolino Aquí un remolino de su perose A ver Queremos ver un remolino A BOL A BOL A BOL Es el remolino El remolino A veces se considera ilegal Pero bueno Parte del juego Bueno Queridos alumnos También Y amigos Quería comentarles Para la mantención Del Taka Taka Usen siempre Silicona líquida En el Cholguan Que se usa De cancha Porque Si lo hacen con agua El agua Hace que el Cholguan Se deteriore Más rápido Afortunadamente Este Taka Taka Tiene Tiene Huerina Sobre el Cholguan Entonces Eso facilita bastante la limpieza Y Además de eso Para Aceitar Acá Las barras del Taka Taka Nosotros aconsejamos Vamos a usar aceite de cadena de moto De cadena de moto Entonces Para lo que es la mantención del equipo Soham Vamos a la parte de mantención El césped El césped Hay que mantenerlo Entonces se va Ahí se está limpiando el césped Tenemos nuestro Ayuante de césped Tiene más mugre que la crema Así Entonces hay que mantener la pista limpia Y eso permite que la pelota fluya con rapidez Aquí estamos arreglando el césped Que también es muy bueno Porque así se mantiene la pista Y la pelota fluye con Eso Fluye con más fluidez Valga la redundancia Limpieza del césped Bueno chicos Entonces como Estamos en cuarentena Lamentablemente No han podido venir acá A las 108 A las actividades Pero les prometemos Que en el próximo solsticio Apenas saquen las cuarentenas Los vamos a estar esperando acá Para jugar Takataka Y a mil pesos La pelota ¡Gracias! ¡Gracias!